Si me voy de tu vida a ti no te voy a decir nada No habré una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor dégame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico Que te vayas bonito Que tú eres de los peorcito Me cambiaste por alto mejor y por alto más rico Yo soy mucho y tú muy poquitico Si me voy de tu vida a ti no te voy a decir nada No habré una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor dégame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico Oh, 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 oh Que te vayas bonito Oh, 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 oh Que tú eres de los peorcito Oh, 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 oh Me cambiaste por alto mejor y yo por alto más rico Oh, 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 oh Yo fui mucho y tú muy poquitico Ay, de lejito, te quiero pero de lejito Si trajico soy yo más trajico que tu noviecito Todo está bien, todo está rico Porque tú tienes que ir a la onda, estoy en todos los sitios Recoge tu busto y camina Ella yo no estoy pa' tu timbajo, yo estoy pa' de tu vecina No me sofoques más la prima Si tú quieres es mejor que ese tipa que estoy en tarifa Oh, 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 que te vayas bonito Oh, 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 que tú eres de ropeosito Me cambiaste por alto mejor y he por alto más rico Oh, 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 oh Yo fui mucho y tú muy poquitico Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh